Cumpliendo instrucciones del gobernador de Itapúa, el señor Alberto Esmalco, funcionarios departamentales realizaron un recorrido esta mañana en el Hospital Regional de Encarnación. Estamos realizando la verificación de los trabajos que ha realizado dentro del Hospital Regional de Encarnación. Como sabemos, estamos optimizando los recursos de la gobernación, entonces estamos viendo la forma de realizar en varias etapas los procedimientos constructivos acá. El bloque principal de hemodiálisis, pero como sabemos no se pudo poner en funcionamiento porque faltaban algunas obras complementarias, como son generadores, transformador y un reservorio de agua para hacer funcionar la máquina de osmosis, un filtro. Y estamos en etapa de reajuste nomás ya, y vamos a estar cerrando en 10 días más, así como ya había comentado, entregando ya a la institución para que ellos puedan ver y hacer uso correspondiente de las instalaciones. ¿El monto de inversión? Sí, en la primera etapa, alrededor de mil millones, la gente va a venir a hacer su diálisis acá en esta parte del hospital, ¿verdad? Y como sabemos, en la parte de hacia atrás se está construyendo el bloque de traumatología. ¿La parte de atrás se está construyendo la...? La traumatología, ¿verdad? Como sabemos, en dos etapas. La primera consistió en una inversión de alrededor de mil millones y la segunda etapa que estamos llevándolo adelante ahora, estamos iniciando con una empresa, una nueva licitación, prácticamente otros mil millones, ¿verdad? Entonces ya vamos a estar dándole una culminación al bloque de traumatología que, como es de conocimiento público, es un área bastante sensible, bastante delicada, ¿verdad? Y eso vamos a estar, si Dios quiere, entregando ya a mediados de año. Prácticamente las obras realizadas fueron hechas en base a los requerimientos de las bases y condiciones y las especificaciones técnicas de esta licitación. Los salones donde están las máquinas de hemodiálisis, tenemos un compartimiento especial para la máquina de osmosis, que sería el filtro de agua, ¿verdad? Tenemos la recepción, los sanitarios y prácticamente el depósito grande ahora que es para poder... los requerimientos básicos que tiene cualquier emprendimiento constructivo para poder ser útil, satisfacer la necesidad de la ciudadanía. Y esto ya está en etapa de verificación, ¿verdad? Como sabemos, la primera etapa que estamos viendo para darle una lavada de cara, como se dice, porque pasó ya los años, los días, ¿verdad? Y se deterioró un poco la pintura, entonces para que esté acorde a los nuevos trabajos que estamos entregando. Esto ya está prácticamente en fase de reajuste nomás allá y yo creo que en 10 días más ya estaríamos haciendo entrega oficial a la institución. Se prevé que en varios meses ya se estaría entregando el moderno local para hemodiálisis, que requirió la inversión de más de mil millones de guaraníes.